¡Ey! Que casi no llego. Bienvenidos, soy Jeremías y esto es Perfumismo, el canal donde hablamos de perfumes. Y hoy, pues sí, vamos a hablar de perfumes. Pero antes, dejadme que os pida perdón porque este martes pasado no pude hacerlo. Así que no llegué a tiempo, no se pudo publicar vídeos, razones que surgen, sobre todo cuando es de trabajo, el trabajo impera. Y nada, os quería decir eso. Y dicho esto, vamos a hablar de joyas escondidas de la perfumería. O eso es lo que yo quería, pero como están bien escondidas y no las he encontrado, mejor os hablo de hype en los perfumes. ¿Qué os parece? ¿Os quedáis a olerlo? Como os decía, hoy vamos a hablar de perfumes y hype. Pero vamos antes a ver qué es esto del hype. Bueno, pues el hype es la fama. Sí, la fama del perfume. Todos los que estamos metidos en esto de la perfumería, ya vemos que empezamos a decir, a la que lo mencionan tres, que un perfume tiene hype. Y es eso, que están hablando mucho de él, que se habla, se cuenta, se rumorea. Hype, por ejemplo, es lo que tiene el perfume de Andrés. Ahora mismo eso es hype. ¿Por qué? Nadie lo ha probado, nadie lo conoce todavía, salvo Andrés, pero de él se está hablando muchísimo. Y ha sido un éxito en ventas, así que eso es hype. Pero, claro, también hay hype que no es así. Digamos que hay un hype malo, que viene a ser cuando te dicen, por ejemplo, que, no sé, un aqua de Gio es una bestia en proyección y el aroma definitivo. Pues bueno, eso es un hype, digamos, negativo. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque como todo el mundo, yo también me he llevado a veces chasco y a día de hoy habría hecho algunas otras cosas en función a lo que había oído de los perfumes. Sobre todo al inicio, cuando empiezas, escuchas mucho y es como, uy, voy a buscar esas cosas. Así que quiero hablar de perfumes con hype y mi experiencia acerca de ellos. El primero, ya lo sabéis porque alguna vez lo he comentado, el corazón del desierto. Aquí nos toca decir bendito hype porque, honestamente, si no fuese por el hype que le dieron a este perfume, pues probablemente no hubiese sabido nada de él. Pero es uno de mis perfumes favoritos de Andy, de mis favoritos, ya sabéis que mi favorito es Fee, pero esto es un perfumón. O sea que aquí, bendito hype. Un perfume muy ambarado, con muchas resinas, cuero y especias, básicamente. Por aquí os dejo una reseña más en profundidad, hablando del corazón del desierto de Andy Tower. Y bueno, pues en este caso, el de Andy Tower ha sido un ejemplo de hype positivo. Positivo en el sentido, ya os decía, si no es por ese hype, pues probablemente no hubiese generado interés en conocerlo. Y merece la pena. Otro perfume que podemos decir que es de los reyes del hype y que, a pesar de haberse lanzado allá por 2007, todavía hoy sigue teniendo un montón de habladuría sobre él. ¿De qué estamos hablando? Pues ni más ni menos que de Oud Wood de Tom Ford. Y sí, Oud Wood de Tom Ford, ya sabéis que soy un fanático de este aroma. Es, bueno. Un Oud, cardamomo mayormente, palo rosa de Brasil, pimienta de Sichuan, un poquitito de abatonca por ahí que creo que tenía. Y, nada, un perfume que huele a limpio, que huele exótico, que huele con clase, que huele genial y que lo cambió un poco todo. Esto era lo más de lo más en perfumería. ¿Qué es lo que pasa? Sigue siendo un perfume muy bueno, pero claro, tantos años después ya no es que sea original. Y hay una pega. 210 euros, 50 mililitros. Como ya sabéis algunos, os hablé hace poco de Zaurac de Spirit of Kings, que viene a ser la versión de Oud Wood, pero mejor en todo. Así os lo digo. Todo con más. Más Oud, más cardamomo, más palo rosa, más pimienta, más todo. ¿Vale? Más duración, más proyección, cosa que es algo también importante para muchos de vosotros. Y, lo bueno, 120 euros, 100 mililitros. Ahí la cosa cambia bastante. Entonces, ¿esto qué clase de hype es? Pues veréis, hype positivo. ¿Por qué? Porque te da a conocer el perfume, pero a día de hoy, ¿lo volvería a comprar? Pues, en fin, os lo digo muy en serio. Si esto lo hubiese conocido antes, no hubiese comprado el de Tom Ford. Pero fue uno de aquellos casi primeros que compré, o fue al principio. Y, oye, pues eso que decíamos, el hype. No, yo quiero el de Tom Ford. Pues, toma, el de Tom Ford. Haber escuchado antes, o ojalá hubiese escuchado antes, porque mira lo que me hubiese llevado. Así que ese es uno de esos ejemplos de hype. Mirad, en Tom Ford también podemos hablar de su ultra conocido Tuscan Leather, que es otro acorde clásico, copiado hasta la saciedad. Que sí, que es genial, que es maravilloso, pero siguen siendo 210 pavazos. Para algo que, por 60 euritos, lo tienes mejor. Y en este caso, de Rasasi. La Yuka One, que de verdad, me parece, ya os lo dije en el vídeo que os hablaba de los perfumes primos, que os dejo por aquí, que para mí esto es lo que debería haber sido esto. Porque a día de hoy, esto, con las propuestas que hay, es como que... Entonces, hype, sí. ¿Merece la pena? Yo creo que hay otras opciones. Que es un perfumón, sin duda. O sea, aquí no estamos hablando que sean malos perfumes. Lo que decimos es, ¿vale la pena o no? Siguiendo con esa línea de si vale la pena o no, otro perfume que también lo petó, que lo petó en todos lados cuando salió, fue... El Molecule Fair One de Centric Molecules. Que es otro perfume de esos que... Mitos, mitología, leyendas, que el layering, que si tiene feromonas, que si... Mirad, no. Esto es solo un ingrediente que es el Iso Super E y ya está. Ese es todo el perfume. La gracia está en que el Iso Super E es una molécula como súper finita y hay gente que la huele y gente que no. Y a veces la hueles y a veces no. Ya este os lo he comentado alguna que otra vez. Yo este tarde de días en... Ah, coño, que esto es a lo que huele el perfume. Sí, sí. O sea, brutal. Y a veces tú vas, que no te estás oliendo, pero la gente te huele un montón. Entonces, un todoterreno que huele químico, como a jamón químico y a maderas. Eso es el Iso Super E lo que tiene. Y la gracia está en que solo tiene ese ingrediente. Hype, por un tubo. ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí, ¿eh? Un todoterreno, como os digo. Creo que esto básicamente lo puedes usar todo el año. Y es un perfume que es súper agradable de llevar. Es divertido, mola y sí, se ha dado mucho que hablar, precisamente porque lo vale. Otra cosa que también lo vale es que te suscribas. Sí, por favor, si no lo has hecho aún, dale a la campanita, dale like si te está gustando y así no te pierdes nada de todo lo que viene a continuación. Y dicho esto, lo que os decía. Hablando de el rey y señor del hype, ¿cuál es un perfume del que se habla a día de hoy? ¿Piña? ¿Humo? ¿Cuero? Sí, estamos hablando de Aventus. Pero, no, no me he comprado el bote. Y ya os puedo decir que no lo voy a hacer. Otro caso de hype. Ya os he hablado varias veces de Aventus como aroma. O sea, es un aroma que va genial, que es un gran perfume. Yo no lo voy a negar, pero ya tiene mucho tiempo y está más tocado que el coche de Fernando Alonso. Bueno, entonces, ¿esto vale la pena a día de hoy que le han vuelto a subir el precio? Son 300 euros ya lo que vale un bote. Por una duración meh y sí, un aroma que es bueno, ¿vale? Pero es que a día de hoy tampoco es que sea lo más original del mundo. Sobre todo porque lo han copiado, este sí que lo han copiado hasta la saciedad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque llega un punto que ya, o sea, no me parece justo decirle a alguien que empieza o que le puede costar más adquirir este tipo de perfumes. Oye, no, te tienes que comprar Aventus porque es Aventus. No, mira, escúchame. Aventus te lo comprará si quieres, si te gusta, pruébalo y si te sale a cuenta. A mí es un perfume de esos que desde el inicio me han ido hipeando. Aventus, Aventus, Aventus. Y cuando llegó el día que lo probé, dije, pues esto me suena mucho. Claro, porque lo han copiado hasta la saciedad. Por eso te suena, pero este era el original. Hasta ahí, ya decir, o sea, dicho esto, pues insistirle a alguien que diga, no, te tienes que comprar Aventus y te tienes que gastar 300 euros. Pues mira, no. Que tenemos aquí el esencia de Loed, que es un perfumón, el eau de parfum, ¿eh? Un perfumón, porque no tiene otra palabra, que para mí, a nivel, el musgo de roble, que es la gracia que tiene este perfume, se lleva de calle al de Aventus. Así te lo digo. Pero es que todavía más. Que te quieres ir no a un comercial, sino a un nicho por aquello de que es nicho y tal. Ya os lo dije. Matar. De Spirit of Kings, también. Este recién sacadito de la caja que lo traigo. Pero, señores, es que mano a mano es Aventus, pero además es el Aventus de los baches originales. Con ese ahumado potente todavía, le notas en la manzana, la piña al principio y después... Está brutal. Lo llevo echado hoy, aquí llevo de mi decan de Aventus y es que le noto a este más la intensidad. Le noto más todo. Entonces, vuelvo a decirlo, 100 mililitros, 120 euros. Con lo que hype, en este caso, negativo. ¿Por qué? Porque el perfume es bueno, pero Aventus, a día de hoy, creo que más que porque quieras Aventus para tu colección, porque quieres Aventus, no se justifica pagar eso. Y ahora es cuando me van a llover las piedras. O sea, pero me da igual, mantengo aquí lo que digo, porque creo que es así. ¿Por qué? Porque es que veréis, a nivel de ingredientes es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es una inspiración... Copia. Pero muy bien hecha. Otro perfume que tiene también un montón de hype siempre, que desde que salió, otro que han intentado imitar, que es... Bueno, en esa línea, el Tito Frank, Francis Courjan y su Baccarat Rouge 540, el extracto. Perfume que, señores, esto es delicioso. Soy súper fan de este perfume, mi mujer es súper fan de este perfume. Almendrado, un poquitito acaramelado, es cálido, se siente un poco animálico también por momentos, gracias a ese jazmín que tiene. Almendra, azafrán, ámbar gris, almizcle y una base de cedro, ¿vale? Para que todo esto se agarre. Ultramencionado, también otro de esos que ha servido de inspiración para muchísimos perfumes, lo que pasa que es el precio. Aquí, ¿alternativas? Bueno, alternativas hay muchas. Pero en este caso, sí os digo, el que a mí me gusta es este. Tardo en conseguirlo, es un perfume que no es barato, ni mucho menos. Bueno, pero, oye, para mí es de esos hype, bueno, que valen la pena. Es de esas cositas que sí que creo que son interesantes tener en la colección. E, insisto, desde mi punto de vista, que no es el tuyo, pues vale. No pasa nada, están amigos. Pero, yo sí creo que ese es un perfume que el hype que tiene lo merece. Dura, es bueno, es potente, es para casi todo el año, sea porque va desde otoño hasta primavera. La proyección es buena, la duración es muy buena. Entonces, ¿qué más le puedes pedir? Sí, que lo bajen de precio. Ya, como a tantos otros, eso quiero yo. Pero, como el Tito Fran se ve que le gusta al parné, pues es lo que hay de momento. Pero, mirad, sería injusto que no hablásemos, por ejemplo, también de perfumes con hype de una casa. Os pongo el ejemplo Nasomato. Y vámonos con, perdón, hype. Siempre os he dicho, este es el perfume que a mí me confirmó en esto de la perfumería. Empecé con los de Francesca Bianchi, con Sex and the Cineroli. Pero es que esto, me dijo, Jerez, aquí te quedas y de aquí ya no sales. Y sí, tenía razón. El hype me lo hizo mi padre desde el principio. Y en eso de las reseñas también lo veía un montón. Pues, cuando lo probé esto por primera vez, fue amor. Amor absoluto. Me compré el bote y ahí estamos. ¿Qué es lo que tiene Nasomato? Porque sí, esto ha tenido mucho hype. Pero, ¿qué ha tenido también Nasomato con muchísimo hype? Desde que yo me metí en esto de la perfumería, Black Afgano. Pero, mirad que Black Afgano, yo pensé que iba a comprar el bote. Pero, tengo 10 mililitros de Decane. Mirad lo que he gastado. Y es que, honestamente, lo tengo porque lo uso de vez en cuando. Porque lo disfruto yo. Porque esto es una bestia. Sí que es verdad que a día de hoy es un perfume que es complicado usar. Y quizás el hype, bueno, sí, por original y tal, porque es algo que tienes que oler. Pero, ¿justificado para comprar el bote? Juzgarlo vosotros mismos. ¿Sabéis? Entonces, eso, en ser malo, pues... ¿Por qué? Porque el perfume es muy bueno. Lo que pasa que, ya te digo, es algo quizás un poco complicado de usar y demás. El lado bueno del hype, oye, que como, por ejemplo, con el corazón del desierto o muchos otros, no lo hubieses conocido de no ser por este hype. Ahora, que te compres la botella a ciegas por puro hype, pues después dices, oye, el Black Afgano a la cabeza. Muchísimo, muchísimo te tiene que gustar. Y ya te digo que no es mal perfume. Pero, creo que hay otras cosas, pues, más originales, más... O, sencillamente, diferentes que te pueden gustar más. Otro de esos perfumes hypeados a más no poder es Wood for Greenness, de inicio. Que es otro perfumazo, sí, pero aquí tenemos un poco la tesitura. Oye, ¿se merece el hype que tiene? Depende. Si te lo venden como el Wood definitivo, ni de coña. No, 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 en absoluto. Ahora, si te lo venden como un perfume que es sensual, que es beast mode, que proyecta, que dura y que es de calidad, sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son 250 euros. Entonces, mejor probarlo y asegurarte que el hype que tiene, pues, se corresponde con las expectativas que ese hype te haya podido crear. Que esto también es muchas veces muy importante. Que el hype nos lleva a unos rincones o a unas ideas que después no tienen nada que ver con lo que el perfume es en realidad. Entonces, ojo, esto también hay que intentar equilibrarlo o igualarlo un poquitito, porque si no vienen las decepciones. Entonces, en este caso, ¿el hype es válido? No. Y os lo digo así. No, porque después me vine a enterar que ya, como ya os he comentado con anterioridad, tenemos el Wood for Glory de la tafa, que lo tenéis por una fracción de lo que cuesta este, y es 90% igual. Y además, muy, muy bien hecho. Entonces, justificado el hype, oye, ¿por el aroma, el perfume? Sí. ¿Por el precio? No. Porque al final es como os decía con Creed Aventus o como con Udgood de Tom Ford. Lo quieres por la marca, no por el hype. Y el hype te lleva hasta el perfume. Pero si después tienes opciones que son similares o más baratas, tú ya eliges. Y, ojo, que yo soy el primero que también muchas veces se queda con la marca. No nos confundamos, ¿eh? Pero es eso. El hype es, en definitiva, lo que te lleva hasta ahí. Y, pues sí, ahora os voy a hablar de otros dos casos que para mí mucho hype y poco nada. Max Ravager, de Frederic Malle. Sí, con los perfumazos que tiene este tío. Max Ravager, todo el mundo habla absolutas maravillas de él. Y sí, es un perfume que está rico, que es un poco animálico, que es un poco ambarado. Pero, ¿qué queréis que os diga? Tanto hype como me vendían, ¿veis? ¿Veis cómo me vendían? Una bestia. Esto dura más que unas oposiciones. Esto, ¡buah! Dura más que... No. O sea, mirad lo que lo he usado al final. Porque ha sido como... No, es que tengo otras cosas ahí que al final, pues me resultan mucho más interesantes, más sensuales, más todo esto. Entonces, hype mal. Sobre todo, desde que lo reformularon, hype peor, ¿sabes? Pero la realidad es que hype mal en este caso. Y otro caso que creo que es también hype malo o del bueno. Vamos a explicar esto. Muchísima fama para algo que al final después tampoco es... Black Phantom, de Killian. Sobre todo, porque ahora tenemos ese clon o esa inspiración que se llama Insomnia, que está muy bien hecho y que cuesta muchísimo menos. Pero esto vale la pena con tanta fama que tiene, que llegan a... han dicho de todo. Y ojo que a mí, gustándome, yo no soy, ya lo sabéis, de perfumes gourmand. Esto es un poco empalagoso. Esto puede cansar un poco si no es lo tuyo. Pero lo tengo por aquello de, eh, lo tengo, me gusta, lo he usado un par de veces, pero por mucho hype que tenga, esto no se va a acabar convirtiendo en bote. Ya os lo digo. ¿Por qué? Pues como el de antes, hay cosas que ya son mejores, más interesantes. Y en definitiva, sí, es uno de sus perfumes insignia. Pero, en mi opinión, hay cosas mejores. Sin ir más lejos, este Insomnia que os comento, me parece que ya solo por el precio conviene la pena, o sea, merece la pena mirarlo. Y bueno, esto sería un poco del hype en los perfumes. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo.